La tarde con 40 minutos y para que usted también entre al calor del cumplimiento ¿Qué cree? Ningún auto sin placas podrá circular después del primero de septiembre No te rías, es cierto, sí, sí, ahora sí va, de veras, ahora sí El gobernador del estado César Duarte Jaques anunció que a partir del primero de septiembre no habrá un solo vehículo que pueda circular en Chihuahua sin placas Ay señor gobernador, y agréguenle, no podrá circular un solo carro que traiga el escape así, contaminando sobre todo el transporte público, inclusive del gobierno, así contaminando Agréguenle, agréguenle por favor eso y bueno, todos se lo vamos a agradecer empezando por los más chicos y por los más viejitos, que somos los que más problemas tenemos a la hora de respirar el aire tan contaminado Volvamos a las placas, en este tema señaló que como parte de un mecanismo para la estrategia de seguridad Existe un acuerdo por parte de las autoridades municipales, estatales y federales Ándele, aquí se ha de acuerdo Para que cualquiera de ellas pueda efectuar la detención y decomiso de vehículos sin placas Ahí se pusieron de acuerdo Duro con ello, sea federal, sea estatal, sea municipal Bueno, y por cierto, qué buen cartón trae el diario de Juárez, ¿verdad? Mira, qué buen cartón trae sobre esto de las motos, ¿verdad? Ahí le mandamos una solicitación a González Sí, se ve la mujercita ahí vestida de tránsito y le dice Ya que traje pastel Yo que traje pastel para festejar la entrega de las nuevas motos y todos se van Y le conté a alguien por ahí Le dije que fue mala idea gritar Mordita, mordita Salieron todos a morder Nos vamos